El presidente, el presidente tiene tres precandidatos, Claudia y Adán Augusto. Esto es lo que escribí para este miércoles 10 de mayo. El presidente salió ayer antes de las seis de la mañana de su palacio, cruzó la calle y entró a otro, a otro palacio, el del antiguo ayuntamiento, para lo que le cerraron la calle, bueno, todos los accesos al Zócalo durante horas. Y ahí, en el territorio de Claudia Sheinbaum, dio la mañanera. En el templete, obviamente, la anfitriona Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y por allí, entre cajas, Marcelo Ebrard. La sucesión también estaba en el mismo templete y surgió cuando primero López Obrador dijo que él no recordaba haber dicho que Claudia no era su consentida para salirse con una carcajada y declarar que la quiere mucho, a lo que agregó de inmediato. Y aquí está Adán Augusto López y qué decir de mi paisano. Y también Marcelo Ebrard, que lo ha hecho muy bien, hizo una pausa y agregó, y otros. Seguía en ese juego que tanto divierte a los presidentes, barajear a sus posibles sucesores. Corcholata les ha llamado de las que él se ha autodenominado el destapador, con lo que confirmó que ha ampliado su baraja y que a López Hernández lo trajo de Tabasco para jugarlo, no solo para ser secretario de Gobernación. Y también dejó en claro, por si alguna duda quedara, que Ricardo Monreal no está en sus cartas, lo que le facilita a Monreal la campaña como un independiente de ese grupo, que no será candidato de Morena y que tiene abierto el camino para la boleta presidencial de 2024, pero por otro partido o frente que Monreal pueda construir y en lo que ya está. Así, así que ya quedó, por si faltara algo hoy, no sé mañana, pero ya quedó. López Obrador, aunque mencione tres, tiene dos candidatos, Claudia y Adán Augusto.